El conjunto del Estado a nivel de políticas de vivienda presupuestariamente está muy lejos de la media europea. Creemos que además es un tema prioritario, como acreditan todos los datos y la propia población. Se nos ha anunciado que está a punto de haber un borrador de nuevo plan de vivienda, pero de momento en los presupuestos hemos visto que la previsión es de estancamiento. Cuando ya se había producido una fuerte baja de presupuesto en los últimos años, pues que de momento ese presupuesto queda estancado. La cuestión es que el Ayuntamiento de Barcelona hemos multiplicado por cuatro nuestra inversión en vivienda porque no podemos no hacer el máximo esfuerzo en un tema que, insisto, es básico para el conjunto de la población.